Arcos ha mejorado su servicio de recogida de residuos y reciclaje con las nuevas instalaciones que han inaugurado el alcalde Isidoro Gambín, la diputada provincial Ana Carrera y el edil de Medio Ambiente Diego Carrera. Un punto limpio en las afueras de la ciudad. Punto limpio que se encuentra ubicado en la carretera que va de Arcos hacia el Bosque a la altura de la pequeña Holanda. Esta nueva actuación, esta nueva medida es un ejemplo más de que este equipo de gobierno, desde que entró a gobernar en 2015, ha apostado por la mejora del servicio de recogida de residuos en nuestro municipio. El alcalde se ha referido a los problemas legales que tiene y que se van a intentar solucionar en estos días, la incorporación a la plantilla municipal de los 35 trabajadores de la empresa Eco Reciclaje. Pero es nuestra intención, lo saben los trabajadores, la de municipalizar el servicio, es nuestra intención la de integrar los trabajadores de Eco Reciclaje al ayuntamiento, pero nos hemos topado con unos problemas legales que intentaremos solventar lo más pronto posible. Por su parte, la diputada provincial y edil arcense Ana Carrera ha destacado la aportación de la Diputación de Cádiz a la financiación del punto limpio. Y estas son unas instalaciones que han sido financiadas con fondos FEDER, del marco anterior, del marco 2007-2011, y cofinanciadas a un 30% por la Diputación Provincial, teniendo un coste final de algo más de 530.000 euros. El servicio de recogida de residuos de narcos está en proceso de municipalización, tras ser rescatado por decisión del actual equipo de gobierno del PSOE.